Se dice que España no tiene petróleo y se añade que dependemos completamente del petróleo exterior. Las dos afirmaciones son ciertas, pero no lo son al 100%, lo son al 99,6%. El 0,4% restante corresponde al petróleo que sí producimos en España. Sí, en España hay petróleo, poco, pero hay, y se produce. En todo 2015 la producción fue de 232.244 toneladas. Parecen muchas, pero no lo son. En barriles apenas son 1.700.000 barriles, es decir, con el petróleo que produce España en todo un año no tenemos ni para dos días, porque consumimos más de un millón de barriles al día. Y en la despensa contamos con unas reservas de 130 millones de barriles de petróleo. Durante 2015 en España se produjeron de media casi 4.700 barriles de petróleo al día, la cifra más baja desde 2012. Frente a esta producción, durante cada día de 2015 España importó 1,3 millones de barriles. Este desfase resulta clave en la factura energética que España paga por su dependencia al petróleo exterior. En 2015 nuestro país se gastó 29.000 millones de euros en la compra de crudo, e ingresó 11.000 millones de euros con las exportaciones de crudo. El agujero, por tanto, fue de 18.000 millones de euros en la balanza comercial. Y eso con el petróleo más bajo de la última década. En 2014 el déficit petrolero alcanzó los 38.000 millones de euros y en los años anteriores se movió en torno a los 30.000 millones de euros. El gran foco de producción de crudo en España se encuentra mar adentro, a 45 kilómetros de Tarragona. Se trata de la plataforma Casablanca, que está operada por Orbsol y cuenta con varios pozos activos que en 2015 bombearon 4.500 barriles al día. En tierra firme, el único pozo es el de Ayoluengo. Situado en Burgos, en 2015 produjo 130 barriles al día. Así es el mapa del petróleo en España. Desde luego, menos es nada, pero pone de manifiesto la dependencia casi absoluta que tenemos del crudo exterior.